Tengo un alumno, esto es como un acertijo, tengo un alumno que salió a Estados Unidos, ¿vale? Y estaba ayer trabajando, allí no hay Semana Santa, no hay Semana Blanca, pero hay una cosa que se llama, las fiestas son más o menos iguales, cada tres meses hacen una fiesta. El Spring Break, el corte de primavera, la pausa de primavera, ya tiene una semana de vacaciones, bueno, pues él estaba liado haciendo cosas de sus cosas. ¿Qué está estudiando? ¿Qué está estudiando? Ingeniería. ¿Spring Break? Este año ya termina. Aquí no hay descanso, no hay estar, tiene que estar todo el día, no hay otra manera. No, que no. ¿Vida social? Pues ya la tendrá. Entonces él se motiva a comprar a las entradas para un concierto de esos gigantescos que es una bomba, y ya está, bueno, eso se motiva. ¿Factor común? ¿Qué era? Lo que le llamó o qué. No, lo puso en Facebook la foto de... Aquí se repite la X. ¿X? La ecuación de segundo grado al final la habéis visto, ¿no? No. Vale, por Dios. Entonces hay que poner la X, que es común, por lo que queda. Aquí sobra una X, y aquí un 3. ¿Correcto? Sí. Pues ya está. Más complicado. 2X cubos. Siempre hay que factorizar incluso los números a tope. No puedes poner 4, hay que poner 2 por 2. Y poner 4 está perdida. Antonio, ¿qué estabas haciendo a las 9 y 26? Todas has perdido el momento pi. Momento pi. Entonces el factor común sería 2X. Momento pi. Momento friki del día. Hombre. Yo no es por meterme con nadie, porque hay gente que tiene fecha... Hace fiesta, yo qué sé, el 25 de diciembre. ¿Por qué el 25 de diciembre y no hoy? Hoy tiene que ser un día importante. Por el día pi. Pi está en todos lados. Hoy día tiene fiesta. ¿Eh? Hoy tiene que poner hoy día y fiesta. Sí, ¿no? Pero no porque sea el día pi. ¿Qué es hoy? El día de las calles, ¿qué es? No sé si tiene la ruta de la calle. Está bien. El día de las calles. El día de la calle. Van a irse en ruta de tapa. Esas cosas. ¿Tanto la calle te la has de cortar? ¿Cómo es el deje de ir? Está bien. Todo lo que haga. Aunque sea el PP. Es medio igual. Mientras hagan cosas bien. Ahora es que ha puesto el cartel para pegarle. No, es que ha puesto el cartel. Pero no. A ver, pero si tienes ganas de provocar, pon tu foto, pon tu nombre. No provoca así ingratuitamente. La empresa anunciadora y le dice quién ha... Claro. No, pero no te lo van a decir. ¿No te lo dicen? Hombre. No, no. Hombre. Pero si yo fuera periodista, iría aquí yo. El nombre. ¿Tú por qué has hecho esto? Porque a la gente no le dejan cenir el centro comercial y lo que no le dejan. No le dejan. No le dejan. Y el orquidiario sí los deja, ¿no? Venga ya, hombre. No me fastidies. No, no tiene nada de malo. Digo que... Estos no nos dejan. Pero estos sí nos dejan. O no te dejan hacer nada. Tú sabes que encontraste lo de que el orquidiario se asemeja con los genitales. Es bueno, ¿eh? Es verdad. Es bueno, ¿eh? O sea, yo cuando... No, es que yo veía la inauguración y se lo veía el alcalde. Muy bien el orquidiario. Usted sabe que orquídea viene de no sé qué. Y ya llama a la policía si quiere, pero esto es verdad. O sea... En griego, ¿no? ¿Eh? En griego. Sí, sí. En griego. Orquí. En fin. ¿Qué más quedó de álgebra? No, pero la fracción es hebraica, ¿no? Que está dividiendo y está la X abajo. ¿O no? ¿Eso habéis hecho o no? ¿Qué libro es este? No, aquí no viene. ¿Esto lo habéis hecho? ¿No? ¿Ni esto tampoco? ¿Esto? ¿Ni esto? ¿Sólo operar productos notables? ¿Seguro? Me extraña. Bueno. ¿Y ecuaciones? Bueno, voy a hacer...